El día de la sesión solemne, algunos concejales nos llamó la atención, o sea, hablaba del señor alcalde, me han visto que se ha cumplido ya un 78% de su plan de trabajo y algunas propuestas de campaña. Yo creo que tal vez se trata de desinformar a la ciudadanía, de engañar. Nosotros hemos visto que lamentablemente las obras no hay, obras que se observan en campaña como los terminales terrestres, los mercados mayoristas, de igual manera obras que, hablemos del nuevo estadio para la ciudad de Cuenca, que en su medio de comunicación mismo algunas veces se le dio a conocer, pero nosotros hemos recorrido el territorio y vemos que no hay obras. Un tema que nos preocupa muchísimo, que también se le tocó en la sesión solemne, es de los presupuestos participativos, los presupuestos participativos que se entregan a los gobiernos parroquiales desde el año 2000, 2001, y que lógicamente ahora no se ha cumplido. Ha habido un ofrecimiento del año 2019 de entregar un presupuesto bicentenario a las parroquias rurales del Cantón Cuenca, recursos que el municipio adeudaba a algunas parroquias, hablemos de las parroquias de Cidcay, cuatro presupuestos por un valor de 600 mil dólares a las parroquias del Valle, de Baños, presupuestos por un millón, un millón doscientos mil dólares. El Consejo Cantonal en el año 2019 aprobó ese presupuesto porque lamentablemente en 2020 no se lo cumplió, en 2021 tampoco se lo ha entregado, es más o menos unos seis millones y medio que se debe a algunas parroquias rurales del Cantón Cuenca, y lamentablemente nuevamente el día se vuelve un retroceso en la elección de los presupuestos participativos, porque si bien es cierto que el año anterior se firmó el presupuesto de 2020, pero lo que no se dice es que también se quedó en deuda con algunas parroquias en presupuestos de años anteriores.